Un chacho humilde de barrio. Me hablabas recién de la cumbi y la bachata y te escuché y vi, bueno, muchos artistas nuevos. Bueno, Litquila, vi también un video de Paco Moroso, no me acuerdo de quién, pero agarrando tus canciones y reversionándolas. De Milo Jota era. ¿Y vos cómo lo ves eso? ¿Cómo ves la nueva música? ¿Qué te gusta escuchar? Bien, no, nosotros, en realidad la música argentina sería el folclore primero, que vino con los españoles, cuando llegó la vigüela, todo lo nuestro, cuando se asentó acá. Después, el tango viene un poco después, ya cuando empiezan a venir los tanos, más o menos lo que es. Claro, exactamente. Y está primero en el mundo, el tango también ayudó mucho, la danza, todo. Porque es una conjugación, ¿no? Más allá de lo esclesiástico que digo yo, lo eximio que es el tango. El folclore también. Bien, pero siempre hemos tenido dentro de toda la música argentina, de todo lado, escuchar otra música. Y en este caso, en este caso, este, ¿cómo se llama? Estos chicos nuevos que han salido, porque, bueno, todos, todos los críos están con, yo le digo criba a los chicos, están con esta música y cuando me encuentro con ellos, con Liquila, con Montedo, me llaman, este, de alguna manera entra la música de uno, porque si no el padre, los abuelos. Sí, 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 totalmente, con Roger King también, que es santiagueño. Sí, que lo hacen escuchar, lo digo, ¿no? Y a mí me siento, este, realmente, un bendecido en ese sentido, de que canten esos temas que yo los hice conocer. Totalmente. Realmente, es muy bonito, porque, este, somos tantos, y bueno, yo tené esta oportunidad, porque es, para mí, es una oportunidad de que ellos lo interpreten, y que la otra generación nueva, de alguna manera, lo escuche. Sí, por supuesto, mirá.